¡SIMÓN ESSE! ¡Añad 97! ¡Se llama La Cumbia de las Galaxias! Y con este tema vamos a saludar a toda la banda de Mister Bato TV La bella Alejandra Kimberly La Cumbia Bella TV ¡Añad 97! ¡Añad 97! ¡El famoso! ¡Sigue, Riquipá! ¡Sigue, Riquipá! ¡Sigue, Riquipá! ¡Este sofacito rojo! ¡Échale tilingüe! ¡Dice! ¡Vamos a bailar, vamos a rezar! Impresionante Impresionante Omar Rojas Calle Carlos de Salón Su precioso Matías Y su bella Santi Calle Carlos de Salón Don Roto Esta noche La hermosa Necita Duendes Plus Y su amada para vos Mi compadre Mi compadre Salud de la noche Malosito y canso Siempre con la familia Como dice Necita Y su amada el famoso Matrix Que pase lo que pase Y su amada 037 Y su amada Para Cris Y mar La familia Morales Siempre con las varias Samosos Para Camenchis Los Quinteros and my j神 La pequeña Nadie Y la niña fantasma San Juanito de Cidadora Noventa y siete Llegame chabaco Dani Los guideros al cajete La escala Para Ana y Sayuri Siempre Y el famoso Te van a matar Omarcito No creo es por la chamba Puebla impresionante Omar Rojas y la Sabrosos Para chiqui huepas Contigo Anilla que lindo la banda Toda la perra Anilla Noventa y siete Al venido del olvido Juanito Chavito Chester Y Huichito Paseo Lamoso El José Pelucho es de Pesara El Cachinuki Suaves Lamoso Estaba presionante Cuantito al cajete El Lodi Cachistosa Juante El Zoro y Mocho El Veniracas El Cuchistante El Traulo y el Cho Estaba presionante Sabrosos Para las Mamis de Mamis Para las Mamis de Mamis La Bella Dios La Bella Jazz Y su Amores Y su Amores Cuñado Oficial El Famoso Javi Su Amor Fernanda El Chula de Chula El Chula de Chula Para Prateros Para Prateros de Pesara La Nana y Toro La Yochiclo El Chula de Chula 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 de Chula El Chula de Chula de Chula El Chula de Chula El Chula de Chula El Chula de Chula El Chula de Chula de Chula El 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 Chula de Chula de Chula El Chula de Chula de Chula de Chula El Chula de Chula de Chula de Chula Gracias por ver el video.